Después de superar al Bahía de Cádiz, el Servigés Telcid recibe este fin de semana a un recién descendido en horas muy bajas. El Vista Azul dos Hermanas viene de encajar tres derrotas tremendamente abultadas y cierra la clasificación liguera. Los sevillanos están pagando sus graves problemas económicos. Todos los proyectos dependen del dinero y si tú no haces las cosas tan bien como crees o como te esperas y no llega esa aportación económica, pues sufres más. Entonces es un equipo de división de honor que ha bajado y que ha perdido algún jugador referente. En cuanto a lo deportivo, los andaluces tienen una referencia clara. Fernando Valderrama es el máximo anotador, reboteador y asistente de los suyos, por lo que frenarle debilitaría aún más si cabe al colista. Es el jugador referente para ellos y es un poco el objetivo defensivo que nos tenemos que comprometer a que ese jugador, sus anotaciones se bajen y a priori es el partido más fácil por lo que dice la clasificación. El partido arrancará el sábado en el José Luis Tala Milló a partir de las seis de la tarde.